Con el permiso de la presidencia y quienes integran esta honorable mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, saludo desde esta tribuna, como ya lo hizo el presidente de la mesa, a los alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas aquí en Chetumal, bienvenidos a esta su casa, el recinto legislativo. Presidente, hago uso de la voz respecto a la iniciativa que he presentado y haré unos breves comentarios de lo importante que debe de ser el trabajo que esta legislatura emprenda en favor de la democracia y la pluralidad. La quinta estrofa de nuestro querido himno a Quintana Roo, sella que construir es la noble consigna. Así sella la quinta estrofa y esa debe ser la tesitura que marque a esta décimo sexta legislatura. Si bien es cierto, hemos dado un gran paso donde se dejó de concentrar el poder administrativo y político en una sola persona en el Congreso de Quintana Roo, ahora debemos transitar hacia una junta de gobierno y coordinación política colegiada para que tengamos pluralidad, representación en lo que refirieron los quintanarruenses con respecto a la elección pasada. Sin embargo, lo que refiere la ley orgánica que le da vigor y valor y vida a la junta de gobierno y coordinación política no es suficiente. Creo que debemos ir más allá para que todas las voces de los quintanarruenses se escuchen en este Congreso. Que tengamos voto en las decisiones importantes de este órgano y que tengamos verdaderamente una representación que nos lleve a debatir, a construir y, por supuesto, a trabajar en la gobernabilidad de Quintana Roo. En el proceso pasado anterior, la primera fuerza política por voluntad de los quintanarruenses fue el Partido Morena. De ahí sigue el Partido Acción Nacional, seguido por el Partido Revolucionario Institucional como tercera fuerza política, el Partido Verde Ecologista como cuarta fuerza política, Movimiento Ciudadano como quinta fuerza política con 15 mil 800 votos aproximadamente. Pero pese a los resultados que obtuvimos y a la evidente preferencia de un grupo de ciudadanos organizados para darle el respaldo a Movimiento Ciudadano. Hoy, Movimiento Ciudadano y el Partido Auténtico Social no cuenta con voto dentro de la Junta de Gobierno y coordinación política. Hoy, en Movimiento Ciudadano, sí celebramos que el Partido del Trabajo, y saludo desde esa tribuna a su coordinador, mi amigo Roberto Erales, y el Partido de la Revolución Democrática, desde aquí saludo a mi amigo Pedro Pérez, que fueron la sexta y la... Sí, la sexta y la séptima fuerza política. Hoy tenga representación en la Junta, porque de eso se trata. Se trata de ser la voz de todos los quintanarruenses. Más allá de las propias asignaturas o asignaciones que la ley que marca, hoy los partidos políticos debemos representar a las mayorías, pero también a las minorías. Por eso es que es importante referir que la falta de pluralidad hoy puede hacer menos eficiente el trabajo legislativo. La falta de pluralidad y de voto hoy puede, en decisiones importantes de gobernabilidad dentro de la Cámara, tener sesgos y con ello, por supuesto, llevar a debates que no abonan nada a la democracia. Estados como Puebla, como Estado de México, como nuestro vecino hermano de Yucatán, ya reconocen la representación real de todas las voces, enriqueciendo un debate, fortaleciendo la legítima representación de los quintanarruenses, en este caso de los ciudadanos, en todas las decisiones de la Junta de Gobierno. En tal virtud, estimadas amigas y amigos diputados y ciudadanos que nos escuchan, necesitamos cambiar, crear y apoyar todo aquello que ayude a consolidar la democracia en Quintana Roo en estos apenas 45 años de vida como Estado libre y soberano. Pues construir es la noble consigna. Muchas gracias.